Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros próximos invitados, con nosotros está María José Bosch, buenas noches María José y feliz San Valentín. Muy buenas noches Jesús, feliz San Valentín, supongo que ya tienes el regalo preparado, ¿no? Sí, sí, la verdad que tengo preparado, pero hoy no he tenido tiempo ni de celebrarlo, de repente lo digo. Con nosotros también está nuestro querido Juan Carlos Mermejo, buenas noches, don Juan Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Ya tiene preparado el regalo de San Valentín? Sí, es que ni me he acordado que hoy era... Bueno, no te acusas, se lo hemos recordado aquí. Así que, y fíjese las horas que son ya, pues, cuando llegue estará durmiendo ya. Bueno, eso te salvará. Así que... Vamos a continuar amigos, y quiero que vean un vídeo, es un vídeo que le va a llevar a ustedes muchísimo la atención, muy fuerte, muy duro. Estamos hablando de la mujer, del compañero de la Guardia Civil, que murió en Balbarte, que fue asesinado por estos criminales. Un vídeo que retrata perfectamente lo que es este gobierno, retrata la situación de España. Verán que tiene algunos pitidos, ¿vale? Nos hemos puesto simplemente cuando hay palabras mayores, más que nada, amigos, porque poner un vídeo de estas características en televisión, pues, puede suponer un delito de injurias. De que no lo sepan, para que lo vean ustedes. Vamos a ver el vídeo. Mientras en los Goya se hablaban de p***, mientras en los Goya pedían dinero justificando tonterías, que eran tonterías. Cuando les han dado 167 millones de euros, de los cuales han recaudado ni la mitad, no han recaudado ni la mitad ni la c*** a esta de cine español. Yo voy a decir lo que a lo mejor nadie se atreve a decir. Hay una madre, hay una mujer, hay unos niños que no van a volver a verle, ni a su padre, ni a su hijo, ni a su marido. Mientras el señor este marlasca tiene los coj*** de ira a querer poner una medalla cuando él es el que los hace. Lo siento porque no quería llorar, pero es que no puedo más. Yo lo que hubiese hecho, y si me toman el vídeo me da igual, yo voy a decir lo que piensan muchos. Yo hubiese puesto en los Goya, porque lo que no puede ser es que estén jugando con nuestras vidas y que hoy son ellos. Pero ¿y mañana? ¿Mañana quién será? Ahora se pasarán unos días y se olvidará todo, como los asesinados por ETA. No puede ser, no puede ser. Tendríamos que salir todos a la calle y coger a esta banda de hijas. Y sí que habría que colgarlos del c***. Porque lo que ha pasado en Barbate y estos asesinatos no tienen nombre. Y lloró por impotencia, por rabia, porque estoy hasta los coj*** de estos sinvergüenzas, estos chorizos que tendrían que estar todos... Lo siento, lo digo como lo pienso. Bueno, pues amigos, entenderán que hemos tenido que poder cortar esos otros dos porque eran palabras gruesas que nos puede traer una responsabilidad criminal. Nos mira mucho el señor Marlaska, nos miran con lupa. Muy rápido, el señor Bermejo. Lo que ha pasado en Barbate, lo que ha hecho Sánchez dejando tirados a los guardias civiles, cuando guardias civiles todavía calientes, irse a celebrar unos premios, unos premios del cine que no tuvieron ni las agallas ni el valor de decir nada sobre estos muertos, ni guardar un minuto de silencio. Haciendo reivindicaciones absurdas. El Almodóvar, el de los papeles de Panamá, diciendo que él pagaba muchos impuestos, el de la SICAT, y que había que darle subvenciones porque es que pagaba la subida social y muchos impuestos. Claro, mientras uno pagamos impuestos al 50%, él lo paga al 1% o al 8%. Es que es una basura lo que está pasando. Nos estamos acostumbrando a la deshumanización de nuestra sociedad con esta gente que está gobernando. Bueno, han pasado muchas cosas. Y voy a ser muy breve. La primera, se desmanteló una unidad de élite para luchar contra esto. Segundo, los asesinos de los guardias civiles tenían que estar en la cárcel por delitos por los que aún no habían sido juzgados o se habían sido juzgados por defectos de forma. Es decir, aquí hay una responsabilidad también judicial porque estos señores tenían que estar entre rejas. Tercero, hay unos mandos de la Guardia Civil que mandan a los subordinados allí a la muerte. Eso también hay que decirlo claro porque Barlaska no ordena ir a la Zodiac con los seis guardias civiles. Lo ordenan unos mandos irresponsables y negligentes. Entonces, hay una parte de la población que jalea a los narcotraficantes y los anima a asesinar a los guardias civiles. En paralelo, se celebran unos premios del cine, todo pagado con nuestros impuestos. Y ahí, en esos premios, no se tiene ninguna palabra de recuerdo a estos guardias civiles asesinados. Ni tampoco a los agricultores y ganaderos que están ahora también exponiendo sus quejas. Tenemos allí a un montón de políticos que no sé qué narices hacen los políticos en ese tipo de eventos. No sé qué coño pintáis ahí en ese tipo de eventos los políticos ahí pintando la mona a todos. Y luego tenemos un presidente del gobierno que en vez de estar en Cádiz con las familias de los asesinados interesándose de primera mano de todo lo que ha pasado allí y de los medios que carecen y de los que tienen y de los que no tienen, pues va y coge primero el puma este y luego el falcón para ir a esa basura de celebraciones a hacer allí la pantomima. Eso, en breve, es todo lo que ha ocurrido en esta semana, en estos días, don Jesús Ángel. Pues vamos a conectar con Álex Navaja que nos está esperando al otro lado de Sky. Buenas noches, don Álex. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches a todos. Bueno, el grito de esta señora de desesperación es verdad que podemos hablar de palabras gruesas, pero si nos ajustamos a la realidad ha hecho un perfecto resumen de todo lo que está pasando aquí en España. Una España que se cae a cachos, se cae a pedazos y que a Pedro Sánchez le importa nada y menos mientras él se mantenga en el poder. Absolutamente. O sea, ya estamos viendo, bueno, pues un presidente del gobierno que no tiene el más mínimo empacho, no tiene el más mínimo rugor en mantenerse sacrificando a quien haga falta. Si hace falta sacrificar al ministro del Interior, por supuesto lo sacrificará, porque para él no supone nada. O sea, lo que no sea a él no le importa absolutamente nada. Decíais lo del cine. Yo me estaba planteando de esos 160 y pico millones con que se subvencionó, con que se arregó más bien al cine el año pasado, vamos a pensar que solamente un 10% o un 5% de ese dinero se hubiera destinado a la lucha contra el narcotráfico con la Guardia Civil. Es decir, 16 millones de euros o un 5%, 8 millones de euros. No pedimos más. Hoy nos estaban relatando varios guardias civiles que hay barcos, hay lanchas, hay patrullas de la Guardia Civil ahí en Barbate que hace seis años que no se utilizan porque no se pueden arreglar. En los astilleros o en los talleres no se pueden arreglar. Y, sin embargo, estamos destinando millones de euros a películas y a otras tantas cosas, como tantos ministerios que no tienen el más mismo sentido y que no son más que una cosa meramente propagandística. Cuando los problemas reales, y es que hay un tema de droga, dice el gobierno que no hay dinero para arreglar esos barcos, para salir con unas lanchas, o sea, es vergonzoso ver cómo los narcotraficantes tienen todo tipo de medios, unas lanchas potentísimas, unos equipos tecnológicos envidiables, y nuestros guardias civiles tienen que ir a combatir contra ellos con unas lanchas que se caen a pedazos, que tienen muchísimas horas de funcionamiento y que están continuamente dando averías, por lo que nos han estado contando, y que hay otras tantas lanchas que están en los talleres desde hace seis años porque no hay presupuesto para arreglarlas. Y sin embargo estamos regando el dinero de estos lamebotas, que suelen ser casi todos los que están vinculados a la industria del cine, efectivamente para mantener en el poder a este personaje siniestro. Pues eso es lo que estamos viendo. Y por supuesto, como decía esta mujer de este guardia civil, a pesar de todos los pitidos, se le entendía perfectamente, no podemos rendirnos, no podemos rendirnos. Y hay que salir, hay que salir a la calle, hay que denunciarlo aquí en los medios de comunicación, hay que mandar vídeos virales como ha hecho esta señora, hay que hacer cualquier cosa para continuar denunciando lo que este personaje siniestro que tenemos en el gobierno de España está haciendo a nuestro país, a nuestra patria. Pues yo creo que ha quedado muy claro. Donales Navajas, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo, reciba un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, buenas noches. Quiero, es que el señor Navajas ha dado la clave. Podríamos haber cogido el dinero de los Goya y emplearlo en seguridad, no en un tipo que recauda, nos gastamos millones para que recauden 50 euros, un fin de semana, algunas películas. Esos son unos bodrios. Es que hablamos de adecesios directamente. Pero mire esta noticia, dice, el gobierno gasta más en publicidad de Hacienda y la DGT, que en medios materiales contra los narcos. Vamos más para adelante. La siguiente noticia. El refuerzo del Mar Lasca en el campo de Gibraltar tras los asesinatos de Balbate. Atención, seis policías nacionales para medio año y sin dietas. Bueno, sigamos. La deshumanización de Sánchez. De los Goya a un desfile de moda sin pasar por los homenajes a los guardias civiles. Vamos a seguir. En este caso es la pareja de un agente fallecido en Balbate. Ha denunciado que su trabajo era rescatar personas, no ir tras los narcos. Atención, esto de Europa Press. La madre de Miguel Ángel, guardia civiles asesinatos de Balbate, dice, para mí, Mar Lasca es una fombra donde me limpio los pies. Pues esto es como está la prensa. Señora Bosch, estamos viendo, ¿no? O sea, que no hay dinero para lo principal. Sí hay dinero para los chiringuitos. Sí hay dinero para el cine español. Sí hay dinero para 22 ministerios. Sí hay dinero para el Falcon, sí hay dinero para dárselo a Marruecos, para dárselo a Mauritania, para dárselo a todo el mundo, menos para que nuestras fuerzas de seguridad del Estado estén en disposición de combatir el crimen. Curiosamente, y además, retomando tus palabras, Jesús Ángel, quiero recordar a nuestros telespectadores una campaña de publicidad institucional del año pasado, del pasado ejercicio del Ministerio de Montero, que decía algo así como, no es magia, son tus impuestos. Ok, 21 millones. 21 millones de euros dedicado al Departamento de Publicidad Institucional. Navajas hablaba que con 8 millones hubiera sido suficiente, ¿no? Necesitábamos 8 millones. Pues esa campaña de no es magia, son sus impuestos de la señora Montero, significaron casi 21 millones de euros en publicidad institucional. 21 millones. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Bueno, al hilo de todo lo que estáis diciendo, es un gobierno de miserables que dice que no hay dinero para investigar contra el cáncer, que dice que no hay dinero para investigaciones con éxito contra el cáncer. Es decir, le han dicho, necesitamos ese dinero, hay investigaciones que van a tener éxito. Y han llegado a decir que no hay dinero para investigar contra el cáncer en España. Ni paralela. Bueno, es lo que iba a decir a continuación. Tienen a todos los enfermos de él, a españoles, abandonados a su suerte, y solo les dicen una cosa. Suicídate. Este es el nivel del gobierno de España. Gastos innecesarios. La basura del Ministerio de Igualdad. Esos anuncios vergonzosos que han venido grabando en la anterior legislatura, que si los gordos, que si las gordas, unas absolutas idioteces, unos anuncios donde decían que costaban uno, luego costaban no sé cuánto, era todo un corta y pega mal hecho. El Ministerio de Transición Ecológica, a la basura, como aquel famoso spot de Milley, arrancando ministerios de una pared. Tiramos el dinero por expuertas en España. ¿Qué decir de las administraciones autonómicas? El Estado autonómico no nos lo podemos permitir en España. Porque duplica, triplica y hasta cuadruplica puestos. Originalmente, las autonomías eran acercar la administración al ciudadano y se han acabado convirtiendo en una orgía de gasto sin sentido. Entonces, tenemos muchísimas cosas que, de prescindir de ellas, completamente innecesarias, que es que no digamos que es que por tener la autonomía ya voy a respirar mejor o por tener el cine español o por tener esto. Prescindiendo de ello, seríamos Singapur. Seríamos un país absolutamente rico, completamente rico. Y claro, ver ahora este vídeo de esta mujer desgarrada por el dolor, porque es la viuda de uno de los asesinados. Claro, dice algunas cosas fruto de ese dolor. Yo creo que ella, cuando asiente el dolor terrorífico que siente, esto no se va a asentar, pero cuando lo puede interiorizar de alguna manera, no sé cómo lo va a hacer, porque eso es horroroso. Yo sí estoy de acuerdo con cosas que dice, evidentemente. En las salidas de contexto no, pero pongámonos en su dolor. Y que por víctima de ese dolor ha dicho algunas cosas, como tú calificabas, gruesas. Pero el hecho de que hay que dejar al cine sin subvenciones, es, por supuesto, el hecho de que la casta política española, con alguna excepción, que es Vox, está a triturar las cuentas públicas, a gastar las cuentas públicas, a proponer gasto público, a proponer gasto innecesario. Claro, en eso tiene toda la razón. Si todo ese dinero que estamos tirando a la basura, lo utilizásemos de verdad en educación, en sanidad, en bienestar, en seguridad, en política exterior, en nuestras fuerzas armadas, en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, seríamos una potencia mundial. Pero elegimos un podrio de cine, un podrio de políticas ideológicas, que nos están arruinando. El fundamentalismo verde consume millones de euros y nos está arruinando. Pues amigos, vamos a conectar con nuestro querido don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, señor Ángel. Buenas noches. Pues cabreado, bastiado, frustrado, mosqueado, un poco de todo después de un fin de semana. Quiero leerte una noticia. Dice que el gobierno no declaró zona de especial singularidad a Cádiz por el buen resultado del plan Marlaska contra los narcos. Pero, claro, cuando empiezan a funcionar las cosas, en el 2021, se pide un plan todavía de refuerzo, aunque estaban funcionando las cosas. Pero en el 2022, se elimina el grupo de élite y ahora, para tapar huecos, pues directamente, el gobierno manda a seis policías nacionales para medio año y sin dietas. ¿Para qué manda a seis policías si no hay un plan verdaderamente efectivo con gente preparada para ello, con gente, con sus dietas, en condiciones? ¿Por qué el señor Marlaska hace estas cosas? Mire, Jesús Ángel, como usted ha dicho, el Oconsur, que desactivó el señor Marlaska hace 18 meses, el resultado de 150 guardias civiles dedicados 24 horas al día, los siete días de la semana, consiguió, lo voy a decir para que todos los espectadores lo sepan, 1,1 millones de kilos de hatches, 35.000 kilos de cocaína, 59.000 kilos de marihuana, 2,5 millones de cajerías de tabaco de contrabando, 1.813 detenidos, 2.100 vehículos incautados, 1.100 embarcaciones incautadas y más de 800.000 litros de gasolina que utilizaban los narcos para sus narcolanchas. Este es el resultado de lo que Marlaska, casualmente, dos meses después de entrevistarse con Marruecos, desarticula, desbaza y que ningún policía y ningún guardia civil lo ha entendido ni lo ha comprendido y, por supuesto, ningún ciudadano con un poquito sentido común. Nos encontramos hoy que convoca seis plazas sin dietas para, evidentemente, para la Udico, unidad de drogas y crimen organizado, para que los espectadores lo sepan, en el cual van a luchar en la zona de Algeciras contra narcotráfico, seis policías. ¿Realmente alguien piensa que eso es la solución? ¿Realmente alguien piensa que esos compañeros, por muy profesionales que sean, por mucho que sepan, por muy bien que trabajen y hagan y tengan resultados, van a hacer todo lo que no han hecho estos 150 compañeros de Guardia Civil? Pues mire, Susana, ¿qué quiere que le diga? Una vez más, yo sabe que soy muy crítico con las cosas que son, cuando hay que decir las cosas que son bien, bien, pero en este caso, desde luego, no se puede permitir que después de dos compañeros asesinados, uno con gravedad, que ayer, a Dios Gracia, salió después de la intervención y ha podido salvar el brazo y que vemos como sistemáticamente, aunque desde el 2018 las lanchas, la narcolanchas, están prohibidas, su manipulación, su venta, su compra, están prohibidas, ¿cómo puede ser que desde el jueves estuviesen ancladas seis arcolanchas en el puerto de Barbate? Habrá que preguntarle, señor Marlaska, cómo puede ser que la ley está para cumplirla, no hace que la cumplan y luego mandan a morir a dos compañeros por desgracia al mar con una sodia de cinco metros a pelearse con narcolancha de catorce metros y mil caballos de potencia en los motores. Esa es la vergüenza y la pena. Hay un partido político, en este caso el partido de Santiago Azcal, que dice que hay que militarizar directamente esa zona para poder enfrentarse a estas mafias del narcotráfico. ¿Es necesario militarizar? ¿O bien organizada la policía y la Guardia Civil son capaces de parar lo que está pasando? Mire, Jesús Ángel, en el día de ayer, si no me recuerdo, ha salido un correo, se ha hecho público un correo de la Guardia Civil en el cual dice que los medios para combatir con el narcotráfico están obsoletos, caducos y mal. ¿No tiene usted que las seis fuera a borda, las seis patrulleras de la Guardia Civil, casualmente, durante el fin de semana, estaban inoperativas? ¿Qué casualidad que las seis estén inoperativas? A lo mejor es que no invierte en mejorar esos medios, a lo mejor es que no invierte en que tengamos o luchemos o beneficiemos o quitemos del medio a los narcoterroristas o narcotraficantes. Mire, Jesús Ángel, cuando no se invierte lo que hay, y le voy a poner un ejemplo, ni usted ni yo lo vamos a decir, si usted escucha a la fiscal antidroga de Cádiz, ese es el mejor ejemplo de lo que este gobierno no está haciendo porque esa mujer que entiende día a día de lo que está pasando, día a día de lo que está diciendo y que es la primera que denuncia que no tenemos medios para combatir el narcoterrorismo o narcotráfico, no tienen medios los compañeros de Guardia Civil, los jueces no aplican la ley como se merece y esa es la que lo dice la responsable de mandar a la cárcel o imputar un delito de narcotraficante, de narcotráfico a los narcotraficantes, va a dar abundancia, ¿qué quiere que le diga yo, Jesús Ángel? Ahí tiene usted, a pesar de que, como bien sabe, que dijo el señor presidente del gobierno, ¿de quién depende la fiscalía, ¿eh? ¿de quién depende? Pues eso, esta mujer, yo espero que esté mucho tiempo en el puesto, es la que dijo la noche del asesinato de los dos compañeros que era una vergüenza, que era una pena, que no teníamos medios, que se permitía navegar a las narcolanchas, a la buena de Dios, riéndose de la fuerza de seguridad y que luego encima cuando se detenía una narcolancha los jueces no aplicaban los tres años de cárcel que pone la ley que tienen que hacer por pillar a algunos encima de ella. Por tanto, Jesús Ángel, yo tengo muy claro que la ley está para cumplirla, no se puede saltar nadie en el auspicio de la ley y el que lo hace él sabrá por qué lo hace. Pero desde luego cuando no ponemos todos los medios en el lanzador, todos los medios posibles para luchar todos contra aquellos que hacen que nuestros jóvenes se pongan hasta arriba de droga, algo oscuro no quiero pensar que hay, no lo voy a decir, pero desde luego una pregunta a Jesús Ángel, a usted como periodista con sentido común. ¿Quién se benefició con la desaparición de Oconsur? ¿A quién benefició la desaparición de Oconsur? ¿A quién beneficia o quién se perjudica sin estar la unidad de élite de la Guardia Civil luchando contra el narcotráfico? Ahí se la dejo para que ustedes lo comenten. Pues don Alfredo, muchísimas gracias y lógicamente vamos a decir un refrán blanco y en botella. Blanco y en botella. Dice una cosa el señor Milley, digo Milley no, el señor Bukele que estamos constantemente aquí diciendo, dice que cuando un gobierno no combate la delincuencia es que no tenga capacidad de hacerlo porque los cómplices de los criminales están dentro del gobierno. Es lo que dice. Y esto es lo que parece. O sea, el gobierno de Sánchez tiene capacidad para acabar con el narcotráfico si no quiere hacerlo no porque no tenga capacidad sino porque parece que los cómplices están dentro del gobierno. eso es lo que dice el señor Bukele. Tenemos helicósteros de la Guardia Civil que pueden, que usted ve las imágenes siempre van detrás de las narcolanchas y en muchos casos les obligan a que casi casi con el patín a un poniendo el riego subida. ¿Por qué no se dispara una narcolancha? ¿Por qué no se dispara? Buena pregunta. ¿Por qué voy a coger a un señor? No sé cuánta gente va a un policía en un helicóptero pero a lo mejor van tres o cuatro compañeros tuyos en un helicóptero que son gente que cuesta un dineral formarlos y se están jugando ahí la vida absurdamente cuando desde arriba pueden dar el alto si no paran disparan lógicamente no a matar sino a por lo menos hundir la narcolancha. Correcto. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Mire, la DEA lo hace Jesús Ángel la DEA lo hace dispara además se colgó un vídeo ayer colgué un vídeo en el Twitter en el cual o en el X como quiera llamarse en el cual simplemente con tres disparos hace que la narcolancha se pare y luego llega la patrullera de los cuerpos de seguridad detiene a los traficantes e incauta la droga. ¿Por qué motivo en España se hace que los compañeros de Guardia Civil se ha jugado en su vida igualmente porque cojan con el patín la narcolancha cuando evidentemente ponen en riesgo el helicóptero y la vida de los compañeros que están dentro del helicóptero? ¿Por qué motivo como usted acaba de decir no se ordena disparar al igual que en el Golfo o al igual que en los barcos que hacen los chiitas que atacan ahora se deja disparar? ¿Por qué en España no? ¿Por qué en España cuando decimos que la Oconsur ha incautado 1,1 millones de kilos de hachís en dos años y por qué motivo no se hace que se incaute mucho más? Son preguntas que alguien debería responder que alguien debería decir que alguien debería preguntar o hacer y que desde luego si no contestan como usted ha dicho alguien debería ser responsable subsidiario de lo que está pasando en el campo de Gibraltar lo que está pasando en toda la costa sur de Andalucía y desde luego con nuestros jóvenes a la hora de comer a la hora de comentar a la hora de tragar esa droga así debería ser Pues don Alfredo muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre un gran abrazo y espero que hoy haya detenido usted a muchos malos Hoy he librado a Dios gracias yo digo porque Bueno, pues mañana pues mañana Feliz día de San Valentín Cuídese Si Dios quiere sí que tocará pero vamos de momento hoy he librado así que se lo agradezco pero bueno toca descansar también de vez en cuando Bueno, pues que descanse usted y que mañana tenga mucho ánimo para seguir luchando contra el mal Un fuerte abrazo Gracias Buenas noches, gracias Me está pidiendo la palabra María José Sí, porque estoy votando Estoy votando en el sillón Naturalmente esa es la pregunta del Cordero Oiga usted pero ¿cómo es posible? Porque nuestra policía porque nuestra Guardia Civil cuando se ve amenazada no puede cumplir con su misión con su obligación pues no pueden entre otros motivos porque la policía y esto es una realidad de la cual sé bastante por el programa que se dirige en esta casa La Huella del Crimen Por cierto la gente lo va a poder ver en YouTube y en la TTT Exactamente Lo que no se nos olvide decirle de lo que trata Muchísimas gracias Jesús pero la realidad es que cada tarde ante la pregunta de por qué la policía no puede actuar la policía no puede actuar porque temen perder su puesto de trabajo y cuando yo pregunto oiga pero entre perder un puesto de trabajo o estar muerto hay quien se encoge de hombros la realidad es que la policía con la idea judicial de la proporcionalidad resulta que no puede hacer nada y a mí una policía me ha dicho yo tengo una pistola ¿sabes para qué? Digo no hice para tirársela a la cabeza a alguien esto es una realidad además yo no miento nunca es vergonzoso y solamente dos detalles por favor en torno a este asunto échen ustedes cuentas Partido Socialista Podemos Pili y Mili juntitos de la mano mes de octubre de 2023 hace cuatro meses en Cataluña dos diputados del Partido Popular hablan de hacer una zona de singularidad en Cataluña vaya usted a saber los motivos el gobierno hace relación a Cádiz que curioso a Barbate y dice efectivamente que no es necesario por los motivos que se han esgrimido por los buenos resultados del señor Marlaska pero ojo en la misma época Podemos ante la misma pregunta contestación es que el problema del campo de Gibraltar no es policial dice Podemos que son un dechado de sabiduría no no es policial es social así que Podemos contra esto lo que planteaba hace cuatro meses cuando se podía haber evitado era alguna acción social para estos angelitos Señor Belmer Sí voy a recordarle a los espectadores que aquí el problema no son las subvenciones al cine ni el Ministerio de Igualdad porque eso es el chocolate del loro del despilfarro en este país en este país yo voy a recordar aquí se despilfaran al año más de 100.000 millones de euros que se van por las duplicidades por las empresas públicas inútiles por los observatorios y entes de dudosa efectividad o ninguna actividad subvenciones a partidos políticos subvenciones a sindicatos que por cierto ayer martes el Consejo de Ministros aprobó las subvenciones a todos los grupos parlamentarios del Congreso incluido incluido nuestros amigos de Vox esos también se van a llevar 6 milloncitos de euros coches con chofer asesores en definitiva toda la industria política que es lo que hemos dicho aquí en este programa miles y miles de veces más de 100.000 millones de euros al año es lo que se va por el fregadero así que como bien decía esta mujer antes si un día cae una bomba en el Congreso o en donde sea pues algunos se los están buscando desde luego y otra cosa don Jesús Ángel nunca deseamos eso bueno no lo deseamos pero algunos se los están buscando segundo hay un ente del que no estamos hablando aquí hoy y es muy importante y es una de las razones por las que se desmantelan estas cosas que se llama Gibraltar Gibraltar señoras y señores es un un narcoestado también eso ya porque ahí se blanquea capital del tráfico de drogas de la trata de blancas del tráfico de armas y etcétera 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 un lugar donde hay muchísimas más empresas domiciliadas que personas y que curiosamente está ahí y que curiosamente cuando pasa la Guardia Civil por ahí con una lancha pues resulta que aparecen por allí las otras narcolanchas esas de Gibraltar así las patrulleras esas que al fin y al cabo lo que están haciendo es proteger al narcotráfico que hay ahí porque son sus clientes muchos de sus clientes son los que tienen allí las cuentas corrientes esas opacas que no enseñan a nadie por lo tanto aquí hay que hacer algo con esto de Gibraltar porque es o sea estamos diciendo que si Marruecos ha tenido influencia en todo esto y no sé qué bueno puede ser que Marruecos haya tenido influencia en la desmantelamiento de todo esto pero es que Gibraltar es realmente quien tiene los intereses económicos ahí metidos y todo el mundo tiene cuentas en Gibraltar me refiero a todo el globo a todos los golfos del globo tienen cuentas en Gibraltar tienen intereses en Gibraltar por lo tanto ya es hora a lo mejor de volver a poner la verja la verja ¿se acuerda usted cuando pusimos la verja? ¿qué pasó? ¿qué pasó cuando pusimos la verja? que se arruinó y que ya estaban casi pidiendo que se iban de allí bueno pues a lo mejor hay que hacer eso poner la verja poner la verja y con esa industria política que nos devasta pues no solo invertir en medios para la seguridad sino también en tejido productivo para la línea de concepción es decir ser un verdadero alternativa a los trabajadores que hay allí y por último que ya lo he dicho yo aquí muchas veces Ceuta y Melilla convertirlos en paraísos fiscales ¿me ha oído usted bien? sí paraísos fiscales yo estoy de acuerdo ¿para qué? para acabar con esa putrefacta Gibraltar que hay ahí para hacerle la competencia financiera y destrozarlos y que se mueran de inanición y supliquen formar parte de España los cuatro que queden ahí incluidos los monos que seguro que estarían más contentos de tener a españoles al lado que no a gentuza que blanquea capitales que los monos ingleses cuando usted va ahí tranquilamente le roban la o sea copian a sus amos le roban la bueno pues yo no lo sé pero bueno lo que o sea eso insisto eso sí que es una colonia exactamente Gibraltar que tiene el subterfugio técnico de territorio de ultramar dicen los británicos es una colonia que ha violado el tratado de Utrecht tantas veces que ya ha perdido la cuenta y que por esas mismas violaciones ya se tenía que haber completamente retrotraído a territorio español lo que hay que hacer con el crimen es mano dura nada de rehabilitación mano dura y castigo lo que se está haciendo Bukele en El Salvador y ha demostrado que la mano dura funciona si funciona en El Salvador donde las maras eran los propietarios del país ¿cómo no va a funcionar en España? con que se administraran unos medios se asignaran unos medios y se frena la invasión migratoria por supuesto tú terminas con el crimen en España mano dura porque tenemos un problema en España se antepone al criminal a la víctima es decir la víctima queda completamente a su suerte ¿qué hubiera pasado si me hubieran morido guardias civiles hubieran muerto dos narcotraficantes? ¿qué hubiera pasado por ejemplo en los premios de Goya? bueno si los premios de Goya los titiriteros todos lloriqueando por Gaza y por los terroristas palestinos todos ahí lloriqueando uno tras de otro o sea que este es el nivel de los premios Goya entonces los premios Goya te recuerdo que eran incapaces de ponerse etano en una solapa este es el nivel de los titiriteros españoles con algunas salvedades honrosas por supuestísimo pero mano dura contra el crimen militarizar nuestras fronteras militarizar en estos momentos de emergencia la lucha contra los narcos dotar de medios a la policía a nuestras fuerzas armadas y tener un sistema penal que antepone la víctima al criminal un sistema un derecho penal que tenemos que es de juguete por favor que si tú matas a tres personas dos te salen gratis en España solo pagas por la primera y enseguida por supuesto rehabilitación cursos de cocina y al tercio de la asistencia a la calle no señor cadena perpetua no revisable contrato prisionero ¿qué quiere decir trato prisionero? 23 horas al día en la celda y cuando tú te pones en serio con el crimen y la gente que va en serio se acaba el crimen y cuando tú ametrallas las lanchas la gente el siguiente que coge la lancha ya se lo va a pensar Bukele ha convertido Salvador en el país más seguro del mundo y lo aplaudimos pero puedo asegurarte que en estos momentos cuando menos es una carta a los reyes magos en España es un lugar donde verdaderamente tú lo has dicho se protege al delincuente se deja en la miseria a la víctima posible si es otra cosa que no quieran la carta política no quiere con la excepción de Vox porque Vox sí que defiende mano dura y Santiago Abascal lo ha dicho muy claro al narcoplomo me parece que está muy claro no se han dado a Abascal estaremos de acuerdo a Abascal por sí solo no puede hacer absolutamente nada y en estos momentos digo que es imposible porque quizás ese sea el problema con el partido socialista con Pedro Sánchez y con una panda que naturalmente están rindiendo pleitesía al delincuente y dejándonos a los ciudadanos a quienes pagamos impuestos absolutamente expuestos en este país señores hay delitos que se cometen nueve veces por la misma persona que vienen del otro lado del estrecho y que se quedan en España tiempo un momento vamos a ver es que mira podemos echarle la culpa al gobierno a Sánchez a San Pedro bendito pero te voy a decir una cosa me puedes decir hoy es miércoles me puedes decir cuántos gobiernos autonómicos cuántos ayuntamientos de este país han cogido y han dicho señores aquí tienen de nuestro presupuesto esto eso se llama solidaridad solidaridad aquí lo tienen para comprar las lanchas no sé qué no sé cuánto y convertir eso en una zona inexpugnable cuántos lo han hecho ninguno y tú sabes fíjate este gesto que te digo es que son gestos de nada porque fíjate no sé yo vivo en las rozas solo con que el alcalde de mi pueblo diga señores aquí tienen medio millón de euros de esa mierda de eso que íbamos a hacer ahí que no sirve para nada que sabes que están ahí tome medio millón otro tanto otro tanto comunidades autónomas es el principio de solidaridad que no se cumple cuántos han hecho eso ninguno pero es que no tiene sentido y cuántos gobiernan el PP y vos en toda España ahora mismo pero Bermejo miles de ayuntamientos ni un euro han donado ni uno de color político Bermejo el principio de solidaridad son todos iguales son todos una panda de golfo qué coño viene con el plomo qué será el plomo no señor da una orden a tus consejeros y a tus concejales ¿cómo que no se puede hacer? ¿cómo que no se puede hacer? ¿cómo que no se puede hacer? no se puede hacer se puede hacer perfectamente claro que no eso sería pero cómo a ver explícame por qué no se puede hacer explícame clarísimamente porque los ayuntamientos y las autonomías no pueden no tienen la competencia de ceder una asignación supuestaria ¿cómo que no? que lo donen al Ministerio del Interior pero es que estén diciendo que pasemos el cesto y que hagamos limosna que no señor vamos a ver pues por qué no porque es la obligación pero dejadme que no hay que hacer ningún gesto aquí el único gesto pero por qué no porque no porque el único gesto lo tiene que hacer el gobierno asignar los recursos necesarios a las fuerzas armadas y a la policía y cambiar el derecho penal si tú asignas vamos a ver a ver escuchar si tú asignas los recursos necesarios a fuerzas armadas a cuerpos y fuerzas de seguridad y cambias el derecho penal y le das una perspectiva punitiva tú te cargas el crimen eso no tiene que venir el ayuntamiento a comprar una lancha eso no se hace de la noche a la mañana claro no se cambian las leyes de la noche a la mañana precisamente mira esto me recuerda esto me recuerda había una anécdota que había en Estados Unidos no recuerdo la época pues hubo un gran incendio y un gobernante allí dijeron oiga esto hay que empezar a repoblar le dijo uno es que esto no se hace de la noche a la mañana le dijo por eso empecemos ya es que hay que empezar ya pero tú ¿tú quién crees que dio de comer a los de Lorca cuando les pasó el terremoto? la gente que vivía alrededor con el cesto esos son los primeros que vieron de comer a Lorca y a los de La Palma luego ya tres años después llegó algo pero voy a ponerte un ejemplo muy claro de lo que yo estoy diciendo tú has puesto por supuesto el tema de Lorca el tema de por ejemplo nuestros compatriotas de La Palma hacinados en contenedores mientras invasores y criminales que llegan a nuestras costas están en hoteles hoteles para ¿de dónde salen los fondos de esos hoteles? o sea que si hay dinero para gastarse que el gobierno se gasta en invasores en lugar de compatriotas lo que tú tienes que hacer es una acción de gobierno decidida contra el crimen y se acaba la historia y desde luego mil veces prefiero la actitud decidida de Santiago Pascal diciendo al narco plomo que no la actitud cobarde y tibia de los políticos del PP y del PSOE siempre amparando a los criminales del grupo parlamentario que va a recibir mañana que se los dé que se los dé a los buenos tribunales y vas a ver dónde va el crimen que compre él que vaya él con los 6 milloncitos que va a recibir mañana y que se vaya a comprar el chaleco lo que sea y que se los ponga a la buena tribuna en la puerta el único partido político en España que dice que se acaban las subvenciones al día siguiente de gobernar a políticos a sindicatos a patronales y a vividores es Vox lo dice y no lo hace ¿cómo que no? ¿qué hace al callar? en Castilla y León en Castilla y León los sindicatos los sindicatos los sindicatos en Castilla y León 50% menos de subvenciones a mí no me toman el pelo promoción de la cultura de la vida promoción de nuestra lengua española en Baleares ha tenido que llegar Vox para terminar con la imposición lingüística pero si en Baleares ya no existe Vox si se han ido del partido no, no, no estás muy mal informado se ha reconstruido ese grupo pero que se ha reconstruido si han echado a la... no, no, no estás muy mal informado vamos a continuar vamos a continuar porque yo quiero leerles una noticia que es importante todo el mundo habla de por qué Marlaska no dimite por qué Sánchez no echa a Marlaska o por qué no le deja Sánchez dimitir a Marlaska y según algunas informaciones pues es por lo siguiente atención dice el secreto que esconde las saunas gays del suegro de Pedro Sánchez en esas informaciones pues al parecer según dijo en su momento el señor Villarejo se grababa muchísimos políticos jueces fiscales etcétera 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 a tomar la posición que está tomando y las posiciones tan indignas ¿qué puede ser eso María José? ¿qué pueden ser esas posiciones tan... porque están pegados como un chicle a ver Marlaska y Sánchez tú acabas de hacer es el único yo creo que es el único ministro junto a Rivera que está desde el principio efectivamente hombre naturalmente Montero también Mariló yo creo y Margarita Robles Margarita Robles y Montero Mariló Montero efectivamente hombre es evidente que algo oscuro hay detrás de todo esto no parece no parece razonable creo que se comentaba en este programa recientemente el aspecto el rostro ¿no? la cara es el espejo del alma Marlaska está destruido absolutamente destruido tiene un aspecto de estar entregado su suerte naturalmente no es algo que me preocupe especialmente sin embargo algo nos podría indicar que el tipo podría decir hasta que hemos llegado como se ha abierto el programa hoy con esos gritos de asesinos que no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser estar en su piel pero probablemente el presidente del gobierno le tiene cogido por el ya me entendéis ¿por qué? pues porque naturalmente hay algo hay oscuras intenciones y sobre todo hay una información ¿no os acordáis de información vaginal éxito asegurado? esto es el compadreo pues esto era Villarejo María Dolores Delgado Garzón que bebía de su copa es muy asqueroso todo es como muy sucio lo de este gobierno y lo que decía Olona decía del señor Malasca que tuvo un serio problema en Bilbao con la guardia civil ¿con la guardia civil? yo lo desconozco bueno lo que insinuaba es que le habían presuntamente le habían cogido en una situación muy comprometida ah no me extrañaría ahora lo recuerdo es verdad no puedo centrarlo en estos momentos pero sí efectivamente recuerdo esa noticia hombre justamente te habrá venido esto a la memoria porque recordando a paso a paso como fue aquella conversación donde efectivamente fue el mismísimo Garzón quien habló de la condición sexual del señor Marlasca que a mí personalmente me da igual pero vamos se refirieron a él y por cierto con palabras gruesas que podían haber utilizado otros términos y en este sentido probablemente el señor Pedro Sánchez tenga acogido de alguna manera a a Marlasca por aquello que acabo acabamos de recordar de información vaginal éxito asegurado y esto el presidente del gobierno lo tiene muy bien no bueno y aparte hay otro tema que ahora acaban de que ni los niños tienen pena ni las niñas tienen vulva claro pero aparte de lo que dice María José que está bien tirado ese tema creo que ahora mismo acaba de ir al supremo la imputación de la pareja o el marido de Marlasca por 21 no sé si es un alzamiento de bienes hay un tema de 24 millones de euros que acaba de llegar a instancias judiciales y que afecta a la pareja de Marlasca según he leído creo no no creo que vaya por ahí fíjate creo no estar equivocado bueno no es un asunto económico hombre pues que igual también te quiten de en medio ese toro ese miura igual también es un argumento poderoso para quedarse no lo creo bueno no lo sé pero que se acumulan cosas más allá de lo puramente económico bueno pero ese tema acaba de llegar a instancias judiciales ese tema está en instancias acaba de llegar a instancias judiciales no recuerdo el porqué no recuerdo el porqué cuál era el presunto delito pero son 24 millones de euros o sea que la broma es extensa yo no sé si va a seguir Marlasca o no no creo que esté disfrutando con todo esto que está pasando tampoco creo que sea es que a veces hay que ser objetivo no le hemos felicitado por haber puesto en su momento crear esa unidad de élite hace dos años con todos los resultados que ha puesto Alfredo nadie le ha felicitado hasta ahora hasta antes de ayer nadie sabíamos que existía esa unidad y que había incautado tantísima droga y eso pues hay que reconocerlo que lo puso él o al menos los que sí sí lo puso él o al menos los que están ahí le convencieron no lo puso Marlasca y porque lo quita entonces ya pero el tema es que yo honestamente no creo que él esté disfrutando con todo esto y más cuando vas a ponerle una medalla a un féretro y la viuda te dice que no toques el féretro y la otra te dice que eres como la alfombra no peor que la alfombra de su casa entonces yo no creo que esté disfrutando y no sé si va a seguir siendo ministro del interior porque además tampoco tiene por qué estar ahí porque es un juez en excedencia ni más ni menos que de la audiencia y no tendría por qué estar pasando estas historias pero es que también aquí hay temas de la droga política que yo le llamo es decir os acordáis de que aquí hubo un ministro de defensa al que se le murieron pues no sé decenas de no sé no es que no cuantos fueron no no el avión el Yacolev este Atrillo Atrillo que no eran dos los que se murieron que fueron es que no me acuerdo cuantos pero bastantes y el tío siguió ahí de ministro y Anar lo mantuvo ahí de ministro de defensa entonces y luego hay un tema de droga política no sé qué es y yo no creo que sea porque uno sabe no sé qué de quién porque es que si de algo se ha caracterizado Sánchez es que no tiene amigos se quitó de encima Ávalos se quitó encima a Carmen Calvo se quitó bueno la propia Carmen Calvo que ha dicho esta mañana que no está de acuerdo con su presidente con el tema este de la zorra y la cancionesa que no la teoría de por qué están pegados como el chicle no creo que estén pegados simplemente yo creo que Sánchez cree que es que es un ministro del interior que no es un ministerio fácil y que es de su confianza y que además Marlaska como tiene su experiencia previa de juez pues tiene que conocer muy bien todo eso todo ese entorno y es difícil encontrar un perfil así y que luego tenga un perfil con ese entorno y esa experiencia que tenga contacto con los policías a todos los niveles y también le digo una cosa que tenga una vida que sea conciliable porque claro este hombre no tiene hijos ni nada de eso hay que decir que no es un trabajo fácil no va por ahí hacemos apuestas en el mundo al rojo porque al final el tiempo es el que lo pone todo en su sitio lo sabremos queda grabado y algún día jugaremos a este momento para terminar para terminar decir que evidentemente este ministro indigno tendría que dimitir si le quedara un ápice de vergüenza como tiene que hacer la práctica totalidad de este gabinete pero no lo hace tiene que ver también con el tema del poder otras terceras cuestiones que pueden estar involucradas y si Sánchez tiene no amigos pues él ha escrito su destino como ha creído conveniente será lo único que ha escrito él porque desde luego ni su tesis ni su libro no bueno pero ha escrito su destino y yo espero que en el futuro tenga un juicio justo y claro a mí me gustaría el veredicto de culpable de alta traición a España pero bueno creo que es nuestro deber garantizarle un juicio justo pues amigo nos vamos a publicidad pero no se me vaya porque atención vamos con esta noticia las órdenes que acaba de dar la Casa Real que limitan el regreso del rey Juan Carlos de nuevo líos en Palacio ¿quién ha dado esas órdenes para que no pueda volver o limitar la presencia del rey Juan Carlos en España? pues todo esto lo vamos a saber después de publicidad amigos no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! ¡Gracias!